Yo también soy africano ¡Africano! ¡Bien! ¡No es que yo también soy, también soy africano ¡Africano! Yo también soy, también soy africano ¡Africano! Yo también soy, también soy africano ¡Africano! Yo también soy, también soy africano y Abro mis brazos y toco mi canción Más envidas que voy buscando ya Y voy cantando cada paso que doy Ay, para esta tu tierra llena mi amor Vamos, paso No, 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 no sé Lo que siempre me te, siempre me te sorprende Yo también soy, también soy, africano ¡Africano! También soy, también soy, africano ¡Africano! También soy, sí, bueno, también soy, africano ¡Africano! También soy, también soy, africano Te voy mirando y todo va bien Las envidas que voy buscando ya No pararé, me asesoraré Hasta tu revolución llega mi amor No, no, yo no puedo hacer ya, ya, ya Lo que simplemente, simplemente soy Vamos, paso,elo que picturesque O, también son, también soy, africano ¡Vale, también soy, aunque soy, africano! O, también soy, también soy, africano O, también soy, también soy, africano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!